El Arpa Paraguaya en su máxima expresión, todos los grandes exponentes del Arpa Paraguaya en una sola colección. ABC Color presenta El Arpa Paraguaya y sus mejores compositores, una obra inédita compuesta de 36 versículos y 3 discos con las mejores melodías. Este viernes 18 de septiembre aparece el CD3. ABC Color, el diario completo.